El primer episodio de la nueva era de NXT acaba de terminar y también el evento estelar del show que era por el campeonato de NXT que Samoa Joe acababa de dejar vacante. Y sorpresivamente, Tommaso Ciampa ganó este combate y el campeonato mundial de la marca dorada. Un final bastante sorpresivo ya que yo creí que Pete Dunne iba a ganar este combate y eventualmente perder el campeonato en contra de Kyle O'Reilly. Pero al final Kyle O'Reilly ni siquiera participó en el combate ya que fue atacado antes del combate por Rich Holland y por Pete Dunne. ¿Qué opinan acerca de la victoria de Tommaso Ciampa en este combate y del hecho de que es el nuevo campeón de NXT? Dejen su opinión en los comentarios.